La vacunación que fue del 15 de marzo al 15 de mayo se realizó con total normalidad. Se vacunaron todos los previos y todas las cabezas pertenecientes al plan. Así que bueno, como todos los años la gente cumple, ya está acostumbrada, sabe que es algo que tiene que hacerse, así que como hace ya muchísimos años venimos trabajando con total normalidad, te diría. En esta campaña se han vacunado un poco más de 105.000 cabezas, que son 2.000 y pico más que la campaña de hace un año. Así que bueno, se está volviendo lentamente a recomponer lentamente, repito, los stocks de Hacienda. Y eso es bueno también para nuestra región. Exactamente, porque bueno, es una actividad más que se desarrolla, que se vino muy abajo en los años anteriores. Cuestiones de mayor rentabilidad de la agricultura y ciertas decisiones tomadas. Pero bueno, de a poco la gente está volviendo a la ganadería. Bueno, cuando hablamos de ganadería, Pablo, también tiene que ver con tambos y demás. Exactamente, se vacuna la totalidad de los campos que tengan Hacienda Bobina, ya sea tambo, ya sea rodeo de cría, ya sea invernada, ya sea feedlot. Bueno, es algo que se viene haciendo hace años, es ley. Y te repito, la gente ya está acostumbrada y sabe que no vacunar trae muchos inconvenientes. No solamente por la aparición de la enfermedad, sino por las limitaciones que provoca el comercio de la misma, ¿no es cierto? Tengo entendido que la vacuna habría sufrido algún costo. Sí, aumentó. Aumenta mañana. Hoy, ¿qué día es 30? El primero aumenta. Así que aumenta, se va, aumenta 3 pesos el costo de la vacuna. Eso es algo que hay pocos laboratorios que la tienen, la mayoría de la vacuna es provista por biogénesis. Y hay otros laboratorios que tienen vacuna, pero menos de stock. Pero bueno, se ponen todos de acuerdo y avisando, lo que sí avisan antes, van aumentando el precio de la vacuna acompañando a la inflación, ¿no es cierto? Exactamente. Por último, ¿cómo prosigue la campaña ahora? La campaña terminamos el 11 de mayo y la próxima empieza el 15 de octubre. Del 15 de octubre al 15 de diciembre y se vacunan las categorías menores. Es decir, todo menos vaca y toro.